¿Buscarías una reelección, si es así, lo harías por el PAN o por el PRD? Porque tú tienes filiación panista, sin embargo, tú eres diputado por el PRD. El trabajo que estamos haciendo es precisamente para responder a la confianza que en su momento se nos dio cuando estuvimos pidiendo el voto. Las personas que andamos en este medio, claro que sí tenemos aspiraciones y sí nos gustaría repetir en el tercer distrito. ¿El alianza está firme? Sí, está firme. Está firme ya de la etapa que se tenía para encabezar los trabajos para el Frente Amplio Opositor. He estado viendo una relación interesante entre Andrés Manuel López Obrador y el gobernador Esteban Villarreal. ¿Esa buena relación no gusta de la gente del Partido Occidente Nacional? Algunos dicen que no están bien esos acercamientos. Es el gobernador de todos los duranguenses, así como el presidente es el presidente de todos los mexicanos. Pero si esta relación va a hacer que llegue recursos extraordinarios, si esta relación va a hacer que le vaya bien a Durango, pues adelante.